¿Qué es el perro zorro? Con un like y compartiendo, gracias. Hola amigos, nosotros somos el grupo Perro Zorro y en este día tenemos un descubrimiento muy especial, estamos en el sector Lucarquia. Hola amigos, buenos días, nos encontramos en la vía a Macará y estamos aquí con los compañeros, hallando unas piedras muy bonitas. Bueno, don César nos comentaba sobre estas piedras y este lugar y ahora que tenemos la oportunidad de llegar, hemos podido encontrar las plantas petrificadas aquí. Si ven, en la piedra podemos distinguir claramente la planta con sus hojas y hay muchas piedras de estas, están muy bonitas y es la segunda vez en mi vida que tengo la oportunidad de ver algo como este. Bueno, es impresionante ver la forma en que están bien conservadas las figuras, por así decirlo, en la piedra. No nos olvidemos de que aquí cerca a este sector está el bosque petrificado de Puyán. Bueno, la historia de las piedras se atribuye a un compañero de trabajo, que un día veníamos de Macará, en la cual en el trayecto que veníamos, me dice, párate Axito para regalarte unas piedras. Dice, tómate, todas estas piedras son mías. Y de ahí atribuye el sector donde yo conozco. En esta piedra encontramos en diferentes niveles, en diferentes capas, las plantas que han quedado grabadas en la misma. Y por toda la piedra podemos ver, acá es una capa inferior y acá es una capa más externa y en toda ella quedan las plantas. Incluso en la parte de acá arriba, también están grabadas las plantas. En la piedra, en la parte de acá. Necesitamos que si alguien puede tener la oportunidad de ver y sobre todo, lo más importante, ayudar a conservar, porque esto es algo que es nuestro, algo que nos pertenece. Entonces, cuidemos de alguna manera esto que no se pierda.